Los bosques de la comarca coruñesa de Ferrol Terra son el escenario perfecto para la primera edición de la Copa de España de perros de rastro atraillados sobre jabalí salvaje, organizada por la Real Federación Española de Caza, la Federación Galega de Caza, con la colaboración de las sociedades de caza de Subía, Baldoviño y Urogallo, donde se dan cita jabalineros norteños, cántabros, asturianos y gallegos, entre otros. La prueba está organizada para 56 monteros con sus perros de rastro, participando en siete campos diferentes donde se valorará el rastreo y el empleo de la trailla. Estamos en Narón, Ferrol, y vamos a disfrutar de una prueba de rastro de jabalí en trailla, jabalí salvaje. Tenemos que buscar un rastro para 56 competidores y la gente tiene que buscar, los guías que se llaman guías tienen que buscar rastros para los 56 competidores. Sé que es muy complicado la cuestión de los rastros. Los días antes de la competición, pues la gente de los cotos, aquí hay cuatro cotos que están implicados en la cuestión esta, y la gente de los guías de los cotos van buscando los rastros toda la semana y confirmándolos la noche anterior a la competición. Después nosotros dividimos, el día de la competición, dividimos a los competidores en grupos, hoy han sido de ocho en cada grupo, y de cada grupo pasa un participante a la final. La complicación más grande es que sabes que estamos haciendo una competición con un animal salvaje, que es un jabalí. No sabemos qué dirección ha tomado, por dónde se ha ido, sabemos casi siempre por dónde ha entrado en la maleza, pero nunca sabemos el camino que va a seguir, entonces es muy complicado el seguimiento de ese animal. Entonces es una prueba de las más complicadas que hay. Es la primera Copa de España que hacemos, y entonces ha venido gente de varias comunidades autónomas, esta competición ya es la segunda que hacemos este año, y tiene una aceptación muy grande en todo el norte de España, y bueno, esperemos que con el tiempo esto se afiance y consigamos hacer un campeonato de España, no una Copa de España, es lo que estamos intentando. Cabe destacar en esta Copa de España de perros de rastro, que se realiza con caza salvaje a jabalíes bravos que se encaman en estos bosques gallegos de esta comarca. Hay gente que nos pediu, bueno, que decía porque non pasábamos dous, tenes que entender que fader unha final deste tipo a 14 cans, podemos nos meternos un problema, xa non en tarde, en un problema, entonces vamos a pasar sete, vale. Hay sete campos, e os tres primeros de cada campo vamos ya dar un saco de pienso. Cortesía de Masidoc, dar ya gracias a José Luis, que bueno, xa vedes que fixo un esforzo bastante grande con colaborar con nos, entonces, bueno, gracias a José Luis. Entonces, vou vos a deciros que pasan a final. Tercer clasificado con 221, e bueno, un fuerte aplauso porque é un juvenil, Hugo Caruncho Martínez. Segundo clasificado, Iván González Suárez, con rumbo 238. É o primer clasificado, bueno, da final, por puntuación, Ramiro Vega Camino, con 239 puntos. Es una prueba muy arraigada, bueno, una tradición de caza muy arraigada aquí en el norte de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, todo el norte, es una modalidad que se practica mucho, y desde hace un par de años se está dando mucho auge a estas pruebas. Tenemos una ficha con 17 puntos. Esto es como un día de caza normal. Cada participante sabe lo que llevan en la otra parte de la cuerda y cómo tiene que cazar. Lo que valoramos muchísimo es el corte en perpendicular de rastro. Que el perro llegue y corte perfectamente el rastro. Si no es capaz de cortar un rastro, vamos a fallar muchísimo en los aplaces y en todo eso. Entonces el corte es muy fundamental. Después la tardaza en dedicación, la facilidad de seguimiento, la frecuencia de voz, la voz de nuestros perros, cómo se expresan a la hora de trabajo. Y luego también el montero, en las pruebas de jabalí salvaje tiene muchísima importancia. Muchísima. Porque tiene que haber una cohesión y un binomio entre perro y montero. Si uno de los dos falla, el trabajo va a fallar seguro. Seguramente el objetivo que es llegar al jabalí, se nos va a quedar por el camino, algún fallo va a haber. Entonces tiene que haber mucho binomio. Y entonces el montero en estas pruebas de salvaje influye muchísimo. Cómo se expresa el perro, cómo la facilidad de seguimiento, una vez que corta el rastro, la facilidad que tiene para seguir la pista de ese jabalí, sin interrupciones, sin fallos. Y si tiene algún fallo, porque las condiciones, puede saltar a una asfaltada, que pasó coches o el rastro es el condominado, cómo resuelve esas pérdidas y cómo actúan el perro y el montero. Razas, por excelencia, cualquier perro de rastro valdría, sin diferencia de raza. Lo que sí tiene que estar muy entrenado. No todos los perros pueden valer, hay mucho perro de rastro, pero el jabalí huele a miedo. Y el perro tiene que gustarle mucho el rastro y respetar la otra caza. Alfonso Collazo, como juez autonómico, nos ha informado de los detalles más significativos de la prueba de perros de rastro y cuáles son las cualidades y aptitudes del binomio perro-cazador que establecen los criterios para la puntuación. Son modalidades de caza muy diferentes de las que se practican en otras zonas de España con el perro atraellado sobre rastro de jabalí salvaje, que no deja de ser realmente difícil para la organización asegurar una serie de rastros de jabalí salvaje. Por lo tanto, impresiona la capacidad de movilización que se tiene, de colaboración de muchas personas para asegurar eso. Aquí se llevan días y días buscando, trabajando para asegurar el rastro del jabalí. Se ve también el gran trabajo de los guías, cómo ponen el rastro y luego el trabajo de los jueces. El trabajo de los jueces es realmente complejo. Viendo las fichas de evaluación y de puntuación, es realmente complicado puntuar a los perros. Sobre todo, es complicado seguirlos porque el monte es muy duro, muy fuerte. Los jueces tienen que ir junto con el participante y el perro siguiendo el rastro. Y lo cierto es que quiero agradecer a la Federación Gallega el que nos haya invitado a poder estar aquí hoy y haber podido compartir esta jornada de caza sobre rastros de jabalí salvaje. Algo muy especial. Por diferencia a gente de Cantabria, Asturias, Castilla y León, al presidente de la Española, pues me voy a dirigir a vosotros en castellano. Vamos a dar la clasificación. Tercer clasificado, Miguel Conde Roma con Kieler, 249. Segundo clasificado, Jonathan Arnaiz García con Mann, 250 con 5. Y campeón de esta Copa de España, el cántabro, Ramiro Vega Camino con Camilo, 263 con 5. Muchas gracias a las sociedades colaboradoras y a los guías. A los guías, siempre me acuerdo de los guías, tengo que acordarme de los guías porque sin guías no hay campeonato. Después, agradecimiento especial aquí a Manuel Gallardo, el presidente de la Federación Española porque la verdad es que hizo un esfuerzo muy grande para venir a acompañarnos. Muchas gracias, buen viaje y enhorabuena a los que habéis ganado. Buen viaje. Ha sido una enorme satisfacción, yo estoy a vuestra entera disposición para que desde la Federación Española podamos hacer por esta modalidad y por todas las modalidades que se practican en Galicia. Simplemente felicitaros a todos los que habéis participado, a los ganadores y a los no ganadores. Enhorabuena a todos, buen viaje de vuelta a vuestras casas y muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Aplausos. 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 Aplausos.